Maluma baby, J Balvin, Colombia, esto es pa' ustedes Ella está solita y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy pero no la conozco Hoy se puso bonita pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda hacemos lo que quieras Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Que pena, tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Que pena, tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces vine y saca solo para verme Me tiene ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tiene ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena, tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Ey, qué pena, tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Algo tomé esa noche y que daño mi mente Quedé loco o inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre bien no lo recuerdo Pero esta noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, qué pena, tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena, tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chinguitas, tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Sky rompiendo Dímelo, edge Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Let's go Ahí los tienen Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa-pa-pa-pa-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar N.I.S.T.K. J.Balby, man Niki, 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 jam La industria es J.Balby No hablas mucho Darkenbeat Siga rompiendo Chivo Uh Tres Arran Duas Tres Tres Nas Las Tres Tú Tres Croniox Tres Croniox Cardania Niki Cirrus Las Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Es tuyo, aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo. ¡Suscríbete. 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 Gracias. Gracias.